2-1-2 que rompe el culo bastante, el puto niño ese Da por culo que flipas Pues Danero, va a ser tu primera aparición en Youtube ¿Qué dices? ¿Hombre? ¿Sí o no? ¿Pero el qué? Por el Road2 que estoy grabando Ah, ya lo estoy grabando ¿Dónde ahora? Hola A ver, pero estamos ¡A ver, ganó más! ¡Pinche Dan! ¡Volvió! ¡Volvió ese Danero! ¿Qué hay que hacer aquí? Este es malo, ¿no? Y este también Esto es League of Legends Y... Aquí... Hay un que se llama League of Legends ¡Clipazo! Es que me he equivocado de clase y quería cambiarme Para que no me mataran, nos mató a vosotros Sí, ahora estarás toda la partida maldito A la primera que mates ya... Es un riesgo que te hagas barrer Va, venga, que empiezo a jugar ya Buah, yo es la primera que he hecho en dos días Y estoy manquillo Yo en un año Y estoy... No sé ni coger el mando Ya Pero bueno, yo creo que no sé por qué Creo que vas a quedar bastante bien Yo no Vale, era casi triple No jodas Dios Está todo, eh Es que el M40 para este mapa no me gusta mucho, tío No puedes pillar bien la cantidad No puedes contrarrestar la cantidad de gente que te sale de spawn Por cierto, ¿se me ven soplidos en el micro? No, creo no Buah Voy a poner el barrel Que no tengo ningún clipazo con esto No, tío Vaya pa' qué te estoy hecho, chaval Todos, frozen Nuestra época pasó Ahora somos dos típicos viejos A la izquierda hay triple Sí, y yo la estoy falla' una Yo estoy fallando Que me vas a capturar el cuartel Y yo la estoy manquísimo Ah, pa' allí ¿Sabes con qué sensibles estás jugando, Brian? ¿Cuatro? No, con la seis Bueno En fin, he jugado con la siete, eh Toda la vida Ni sube ni baja Bueno, yo no sé cómo juega la siete Bueno, sí, sí lo sé Bueno, yo cuando volví Me la ponía al cinco o seis Y ahora ya la llevo al ocho Pero ocho, ocho siempre Después de hacer trickshots Me bajé la diez al ocho Y a partir de ahí lo usé siempre No Es que mira, da Qué asco da' No sé qué ha sido No sé qué ha sido Ha sido single y con la... Ah, pues te digo que había quad ahí Ya te llegas a sacar Un triple Madre mía Te juro que creía que era triple, eh Porque había mucha gente No, yo creo que les he visto ¡Hostias! Lo que había ahí Creo que los he visto subir Por lo que no me ha asustado tanto Bueno Llevo ya dos colaterales En sus partidas o así Eso es para... Eso es clip ya para mí Ahora tus estándares están bajos Un más diez es un más veinticinco Joder, macho No lo dejan respirar Es que... Buah, tío Como mola, tío Este mapa puede ser la pura mierda Que estemos dos en ambos lados Haciendo head glitch incontinuo O puede ser una pasada Buah, eh... Aquí mi clip preferido de este mapa Es el triple headshot de Raúl, tío Siempre voy a recordarlo Tío, es que triplaca ¿Me habéis visto? Sí No ¡Oh my god! ¡Qué triplaca se estaba haciendo, loco! ¡Loco, loco! ¿Cómo se nota que me saca a necro, eh? Sí, tío Se te han pegado las plases El tío es el jefe ¿Vamos? Necro tiene mis respetos No, no Si no digo que sea malo, pero... Se nota Yo, otra vez A mí lo que me gusta de necro es cuando empieza ¡Está over! Se te ve muy mal, por cierto Profe No jodas Sí ¿Se oye bajo? ¿O muy alto? No sé, el micro La calidad audio... 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 De audio Muy bajo Audiovisual A secas Audio Nos están follando Pero desde la distancia, ¿sabes? Buen spray ahí, eh Diguito Yo, chaval Vaya cam... Campeada se está pegando ahí El colega, tío El Barcy ese ¡No! ¡Hostia puta, tío! ¿Me lo estás diciendo? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? Single colat Cabeza, cabeza colat Era el quadfit muy faded Pero quadfit Mi primer clip ¡Sí! ¡Sí! Hola, me llamo Dan Llevo un año sin jugar Pero entre me saco una quadfit, ¿sabes? ¡Bien! ¡Jajaja! Y con sensibilidad Se tiene que tener más mérito Joder, tío De verdad ¡Hostia, eh! ¡Buah! Mira, mira Pues había más gente ahí Creía yo que había sido Eso cinco manos Al... ¡Qué asco! Verás como te cae De nada Que no, tío Que no Es exagerado Es exagerado Lo mal que estoy jugando Yo tampoco estoy jugando muy bien La verdad Le acabo de joder el clip ¿Va ese? Ah, eso ha sido triple Eso me parece, ¿no? Sí, creo que sí Ah, tío Joder, Froze Muy buena Estaba ahí ya media quadfit Lleva Vamos Buena, Froze Tío, no lo entiendo A veces Porque el barret Es el que Más El que peor Hit Detection tiene Era una quadfit impostor, ¿eh? ¿Lo has visto? Había uno ahí en medio Tío, Braña Llevamos cinco minutos En tu rod Tú Y ya Ya no lo hemos hecho Dos capítulos llevas tú No, hombre Dos Ese es el segundo que grabo Ah, bueno Pero yo quiero un clipazo Tocho Una quadfit normal La Leftover Ego Lo tengo muy claro ¿Qué dices? ¿Y eso es estándar ahora? ¿Y te sacas tú? ¿De dónde? Porque quiero Hacer algo Tochísimo De final De COD 4 Porque me voy a salir Titanfall Ya sí que lo dudo mucho Venga ya, tío Eso era triple, joder ¿No habías hecho Tu final montaje? Otro Back to back Con la otra Pensaba que no iba a jugar más Pero si no fuera por las lobbies De estas No jugaría más Eso sí Lo tengo muy claro Dios El final más que nada Es un besto De un tiempo ¿Sabes? Aunque tenga Aunque tenga Medio arsenal De clips perdido Pero es un besto ¿Y eso cuando lo has sacado? ¿Lo he visto yo eso? No, no lo has visto Lo saqué El color correction Tiene sida Lo saqué Lo dijiste tú No, no lo he editado yo Lo saqué el 21 de noviembre Entonces no merece la pena Si no lo he editado yo No merece la pena No, si no tiene tu color correction No merece la pena Eso lo sabemos todos Ojo, macho Es increíble ¿Cómo campean? Hijos de puta No campeéis tanto Tú Que son suscriptores No les puedes ingerrar En mi vídeo Dios mío Pero sé Joder, macho Estás ahí pillándoles el respawn Y cómo se skinan Para que No los cojas Ojo Pues a mí me molan ¿El qué? ¿La partida? No, tus suscriptores Que se cruzan un montón ¿Vamos, Brian? Nada Me ha gustado, eh Las tripis Se las ha quitado ¿Verdad? No, tío Se me acaban las balas Tenía tres delante Uno por arriba Pero Falla todas las balas Y me tiró una turbidora Otra Sí, hay algunos suscriptores Que stunean Que da gusto, eh Ya ves Hay lobbies Que no ha habido Muchas veces Hay lobbies Que no caían Ninguna stun Pero otras Te caían Yo qué sé Mucho malo Vaya triple que tienen ahí Con nosotros Sí, sí Mira, Dan Va a 46 a 28 En su tercera partida En un año Sí, sí La tercera Madre mía Te lo juro Que me sacaba el click ahí Ahí había triple No sé por qué No me pongo Joder No, pero qué va Si es que Los estoy matando Con metralletas Si te fijas Ah, tío ¿Qué vas? ¿Con el M40? No, no Con la P90 ¿Qué dices? ¿Por qué te crees Que llevo 46 bajas? Vas con el M40 Subnormal Va a sacar toda la Quad Fit Felipe y su P90 Inseparable Eso sí que Es una leyenda ya No Esa era Colateral Y a lo mejor Encontraba otro por ahí Hostia, con las aturdidoras Joder Está empezando a Karni Líquid Líquid Joder Madre mía ¿Vas? ¿Se ha metido aquí Líquid? Fiesta mañana ¡Es que caen perroso! Es increíble ¿Por qué? Porque sí Llevo mucho tiempo Sin hablar contigo ¿Qué tal? Ya, ya Puta madre Pero digo El increíble el que Dices 12 Me he metido Porque está Dan Sin preguntas a él Ahí está ¿Increíble el que? ¿Qué dices ahora? Ah, no sé Algo así Es increíble Ah, supone como campean Yo también Y como stunean También Me da gusto, ¿eh? Otra stune Ya llevo tres Dan is back Ahora tienes que hacer otro video Subiendo una triple No volveré a subir nada más ¡Jajaja! ¡Qué desplazación nomás! ¡Jajaja! 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 No tengo ninguno ¿Por qué? Seguirás jugando ¿En dónde? ¿En dónde? No, no, pero ¿por qué tiran tantas granadas? ¿Qué? Vamos a... 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 A la Xbox ¿Dices? ¡Claro! ¿Qué dices? El Liquid juega a Modern Warfare 2 de PC No, no, no Pero se ha tirado jugando mucho tiempo A Modern Warfare 3 Después de que lo dejó ¡Oh my god! Y aquí te... Tendrás agregado a otro Liquid Al otro Liquid ese que hay Y yo no... ¡No, no, no! ¡Jajaja! Esto es un huevo de clip No sé qué hay mientras tanto Pero hace... Mi cuenta no tiene live hace más de un año ¡Claro! 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 ¡Hola! 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 ¡Qué guay! ¡Qué saboreo! ¡Ya ves! ¡Mira el Damm! ¡Claro! ¡Mira el Damm! ¡Claro! ¡Dame dinero! ¡Dame el Damm! ¡Dame el Damm! ¡Dame el Damm! ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué te cuenta el Lidio? ¿Cuánto tiempo sin... Se me ha escuchado el juego? ¿Ya ves? ¿Vas a volver? No, que va. No sé. No, no creo. Yo sé. Me empecé a jugar a Code 4, tío. Y... Ya, ya, ya. Y si me cacaba algo, pues... Ya lo tengo. Coño. Pues si vuelves tú a jugar algo a Code 4... Sí, sí. Pero a Code 4 volveré a jugar, desde el tanto. Sí, ahora... Y como estamos haciendo esto de... 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 Cuando quiera. El Brian. Y tuite. Jejeje. Que tiene el poder. Pues, no sé. Igual le pido... A ver si puedo conseguir algún... Dos días o algo así. Ya te digo que está muy chulo, eh. Y... Ya. A ver con el lobby. Tengo una mierda de navidades ahora, tío. Está llena de trabajos. O sea que igualmente tampoco. Ah, bueno. Después... Por semana blanca de esa. O algo raro. Que nos dan en la universidad. Semana de la lefa. Exacto. Para que tengas pajas. Y descanso. Semana de las stuns en esta lobby. Sí, eh. Joder, macho. Creo que el ISPN va con tres stuns. Porque siempre que lo mato... Al menos antes le he matado y he visto stunearlo. La cosa es eso. Que no tengo, vamos... Ni... Ni... Cinco minutos de live. No. Tengo nada. De puta madre. Pues vas a ser el único que vas a estar en la navidad de su jugar, eh. Qué putada, eh. Estás todo el día grabando, eh. Me han dicho. Jajaja. Luego vas a sacar ahí un montaje. Haciendo... 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 30 segundos. Hay que conseguir algo... Hay algún código o algo... El tuyo es el de Asteroid? Dan? No, no. No, pero el de Asteroid se lo están rifando entre Ward y Dan. Jajaja. 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 Jajajaja. El cabrón dice no tiréis rachas de bajas, bien. Y está con el helicóptero un rato. Jajaja. ¿Qué todo el rato? ¿Pero si nos tiras ahora? Enhorabueno. Sí, madre mía. Pero cómo eres tan mentiroso. ¡Que te vas tonto! ¡Valiente de benefás! Nah, así vas 87 baja Ya podrás ¡Only Sniper!